Tal vez uno pueda verte, tal vez uno pueda hablarte, pero Cuando pueda yo cerca tenerte, sabes que no va a parar de besarte Tú tienes todo lo que me domina, todo lo que me fascina Y todo lo que me ilumina, sabes que por ti daría toda la vida Mi vida es compartida, tú eres una calle sin salida Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos en fuego y es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Como quisiera imaginarte aquí, bien cerquita de mí Pa' besarte de nuevo y Es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Y no es un adiós, es un hasta luego A veces somos esclavos hasta de nuestro propio ego Y sí, a no tenerte de nuevo me niego Esa monotonía que solo apaga mi fuego Y no es un adiós, es un hasta luego A veces somos esclavos hasta de nuestro propio ego Y sí, a no tenerte de nuevo me niego Esa monotonía que solo apaga mi fuego Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos en fuego y Es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Como quisiera imaginarte hoy aquí, bien cerquita de mí Pa' besarte de nuevo Es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Y no te diré nunca más Cuando no estoy contigo, no tengo alas pa' volar Tú me ilumina, atrapa Eres el rey, estás el que necesito en tempestad No importa si no te siento hace rato Te veo en cada esquina, aún recuerdo tu retrato Pa' toda la vida conmigo un contrato No te hagas la víctima, tenerte lejos ya el maltrato Como quisiera que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Pa' prendernos en fuego y Es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Como quisiera imaginarte aquí, bien cerquita de mí Pa' besarte de nuevo y Es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Comenzó a percibir que controlas el fuego y Es que con tú lo que me haces sentir Comenzó a percibir que controlas el fuego y Comenzó a percibir que controlas el fuego y